Fragmento de la escritora Miriam Lucy Resendem Solo el que vive bien los agostos es merecedor de la primavera. El mes de agosto tiene mucho para enseñar, porque agosto es un mes jardinero. Es dentro de él cuna del invierno, donde las semillas duermen. Aguardan su tiempo de brotar. Agosto es guardador de buenas nuevas, preparador de flores. Agosto es cuando Dios permite a la naturaleza traducir visiblemente el tiempo de las mutaciones. Mute, dice agosto, en su mensaje de semillas. Acepte, dice agosto, como el viento frío que levanta el polvillo y enrojece el cielo. Comparta, dice agosto, abrazos, sopas calentitas, café con chocolate, abrazos apretados. Ellos también abrigan el alma y anidan el cuerpo. Distribuye ya sus afectos. El invierno es acogimiento. Es tiempo de preparar septiembre. Y de septiembre, ya sabemos qué esperar. La explosión de colores que en sus más variados nombres vienen en forma de flores. Apreciemos agosto. Agosto lo recibamos con el feliz espanto de quien desafía vientos. Que desarregle y esparza las hojas. Que levante los polvillos al aire. Acete las esperas. Pero vaya colocando las macetas en la ventana. Solo quien vive bien los agostos es merecedor de la primavera.